Todos, Cristo Jesús, ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios un milagro Y tú, llorando en soledad Y llorando en tu soledad En tu vida Y no hay gloria, sino al desierto No hay victoria, sino al desierto Y llorando en tu soledad Camino, has tenido Y llorando en tu soledad Muchas veces has llorado en silencio Muchas veces has llorado en silencio En tu cuarto Muchas veces has llorado estando en la cocina En el trabajo Y pides a Dios a que te responde Pero a veces sientes que tus fuerzas se acaban A veces sientes que todos se levantaron A veces sientes que ya no hay solución para la vida A veces sientes que hasta tu propia familia te hará la espalda Lloras estando en una cama Y te dices mal Muchas veces has llorado en silencio Cuando nadie te ve y allá aprovechas de derramar tus lágrimas Derramar tu corazón Diciéndole a papá Ayúdame, Señor Hay alguien que te abraza y te dice Vamos No tengas miedo a lo que pasas No tengas miedo a la situación que pasas Yo escucha a ti, mi paracita Y no hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Si no hay desierto Aunque ya sea un duro en camino Y has tenido que reuniré Pero Dios, me es bien Pero Dios, me es bien Tú creerá como te hará Pero Dios, me es bien Dios, me es bien Tú creerá como te hará Tú creerá como te hará Este es el mejor lugar Abre conmigo Chavir, chavir, chavir 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 Chavir Arredada por mujer, que tu mamá me restaurara en esta tarde Que yo vine a tomar, que tu mamá me consolar Cuando dije a tu buena cosa tu quieres No, y nunca te llaman de ganar Las cosas tu quieres no mirar, no corral No estás solo, me dice mamá, yo estoy contigo Aunque muchos quisieron verte al suelo Muchos se levantaron para destruir tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio Pero no te preocupes porque el que tiene a morir está aquí Él te ha sostenido, Él te ha levantado, Él está aquí para ayudar, te vamos Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Levanta tus manos ahí donde está, levanta tus manos Levanta tus manos ahí donde está, levanta tus manos ahí donde está